Que nadie se quede sin bailar, esta conga caliente y sabrosa, que el cubano inventó para bailar. Andrés Echevarría Callaba, más conocido como El Niño Rivera, era un tresero y compositor cubano nacido en Pinar del Río el 28 de abril de 1919, que creció en un ambiente peculiar, una familia de tocadores de tres, guitarra, mandolina, bandurria y acordeón. Así que, como no podía ser de otro modo, enseguida aprendió a tocar el tres, incluso cuando el instrumento era más de la mitad del tamaño que El Niño Rivera tenía. En 1934 se trasladó a La Habana, tocando de forma bohemia por toda la ciudad, pasando más tarde a formar parte del Sexteto Boloña, después el Sexteto Bolero, y finalmente, ya en la década de los 40, fundó su propio grupo, que dirigió hasta su muerte. Compositor, orquestador y arreglista, su obra abarca géneros como el son, la guaracha, el mambo, el bolero y la canción. Realizó orquestaciones para varias compañías, entre ellas la RCA Víctor, la Columbia o la DECA, y en Cuba, para multitud de orquestas, las principales del momento. Dirigía su propia agrupación cuando falleció en La Habana, a la edad de 76 años, el 27 de enero de 1996. Sus enseñanzas continúan inspirando a muchos músicos cubanos. Escuelita de mi vida, no me torturé, o tendré sueños, o tendré hambre, o tendré frío, si llego tarde a donde voy. Caballito de mis ansias, que sin correr se reventó, No tengo huertos, no tengo espinas, ni tengo amores, ni tengo flores. Planificando y alfabetizando, venceremos, venceremos. Planificando y alfabetizando, venceremos, venceremos. No tengo huertos, no tengo espinas, ni tengo amores, ni tengo flores. Planificando y alfabetizando, venceremos. No tengo huertos, no tengo espinas, ni tengo amores, ni tengo flores. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción. Gracias por ver el video.